Wilson, ¿dónde es que tú estás? Dime, ¿qué vamos a hablar? Pero Wilson, ¿dónde es que tú estás? Dime, ¿qué vamos a hablar? Wilson, ¿dónde es que tú estás? Wilson, ¿dónde es que tú estás? Wilson, ¿dónde es que tú estás? ¡La metro! Wilson, ¿dónde es que tú estás? ¡La metro! Wilson, ¿dónde es que tú estás? ¡La metro! Wilson, ¿dónde que tú estás? ¡Lomero! Wilson, ¿dónde que tú estás? ¡Lomero! Wilson, ¿dónde que tú estás? Buenas noches, se llama Wilson Sweat y hoy, junto con los metros que está en la calle, vamos a ver cómo están todos esos predios y cómo la gente se está disfrutando este viernes y el inicio de fin de semana. ¡Wilson Sweat! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¿Dónde que tú estás? Cariño mío, te veo bien acompañado, cuente todo. No solamente lo bien acompañado, es que los viernes para nosotros, es que se nos entra la energía y los lunes nos pagamos. Un sabor, un sabor, un sabor. La energía está siempre. Bueno, te cuento que donde yo estoy, te cuento que donde estoy ahora mismo, como a toda la República Dominicana, yo hago un vehículo de Julián O'Tinport. Es que Julián tiene las mayores facilidades que hay en Santiago y además, lo que tú tengas en los bolsillos, con eso tú vas y sales montado de Julián Auto Import. Yo quiero decirle a toda la nación que en este momento hay una concentración de jugadores, de fanáticos del baloncesto en Santiago y de todo el país, porque estoy compartiendo con la mujer de deportes, Laura Bonelli, buenas noches. Buenas noches, Wilson, buenas noches, Anderson Javier y a todos los amables televidentes de este programa que llegó para quedarse en Santiago, el líder indiscutible de todas las noches. Cuéntame que esto que fueron los ganadores del año pasado y van a seguir siendo por muchos años más, la concentración que hay esta noche con los metros de Santiago. Llegarlo a Montromen. Llegarlo a Montromen, así es. El torneo inicia el 7 de junio y estamos calentando los motores para dar inicio a todo lo que viene con los metros de Santiago para retener la corona. Los cinco veces campeones, los más ganadores de toda la liga. En esta oportunidad estamos aquí en Los Ciruelitos, como pueden ver, con cuatro de nuestros jugadores, Estrellas, Titi López, Adris de León, Angel Núñez, también están en Villa Morillos y estamos aquí en Los Ciruelitos para compartir con los niños en este torneo que tienen ellos en el barrio. Bueno, parte de que un equipo, en este caso, y lo puedo decir por Águila Sibaeña también, parte de que un equipo gane tiene que ver directamente con la organización, con la gerencia, con el entusiasmo, con el positivismo y con las metas que tengan. Parte de esta concentración y este calentamiento es precisamente parte de eso que estamos hablando, ¿verdad? Claro que sí, los metros son una comunidad, es una familia, es un equipo donde hemos hecho concursos, inclusive, para que remosen la cancha de los barrios, para poder ayudar a que los niños se inclinen por el deporte, porque el deporte es salud. Y entonces, eso es lo que queremos, inculcarle a las fanaticadas, y por eso estamos haciendo clínicas con otros muchachos. Hoy vienen ellos cuatro, otro día vienen otros más. Vamos a visitar todos los sectores de Santiago y vamos a ir más allá, porque queremos que los niños se enfoquen en que hay que estudiar y hay que jugar para los sextos. Parte de ese enfoque y motivación también es lo que se está haciendo esta noche, regalando camisetas, regalando gorras como la que tengo yo hoy, y otras motivaciones para que haya una integración real de los jugadores también. Así es, estamos haciendo rifas, que los jugadores puedan jugar para la redundancia con los niños, enseñarles los tiros de tres. Tenemos aquí el líder indiscutible, Titi López, de la liga, en tiros de tres. Adri Seleón, mirenlo por allá, enfócalo por allá para que lo vean. Que acaba de ganar el MVP con el CDP, un jugador insignia. La juventud de los metros, miren la ira, en el día morillo, San José Núñez, en fin. Ellos lo que están haciendo es enseñándole técnicas a los niños para que ellos aprendan y puedan hacer como ellos. Vamos a hablar también con el líder, rápido, rápido, casi al final. Dime cómo se siente la energía para este año. Bueno, ya me dijeron que esa copa no la suelta a ustedes jamás. De nada, de gracias a Dios que estamos nuevamente aquí con el mejor equipo de la liga, los metros de Santiago. Estamos entrenando fuerte para retener la copa, para repetir con la sexta corona este año que ellos quieren. Bueno, así, Papito Problema, que está aquí firmando autógrafo también. Papito, ve acá. Estas son la gente tuya. El país entero tiene fanáticos, pero estas son la gente tuya del Ciudalito. ¿Qué es lo que? Tú estás bien, ¿lo ya? Ya tú estás bien, ¿lo qué conmigo? Mira, 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 mira. Muy bien ahí entonces, señores. Nosotros casi al final. Laura, no me puedo ir de aquí. Mija, ¿para dónde que tú ahora cubrir qué? Explícame. Bueno, voy a cubrir el Mundial de Fútbol en Rusia. Me voy el 11 de junio. Haremos una cobertura desde allá junto con mi colega, Bianca Araujo, vía redes sociales. Y súper contenta porque tú sabes que mi carrera trata de eso, de que tú tienes que aprender de irte adelante, un paso adelante con lo que está en boga en el momento. Y yo no tengo miedo a los retos. Y estará Laura Bonelli, una santiaguera, orgullo del Cibao, en Rusia, orgullosamente. Laura, ¿y tú has ido a ese país? De por Dios. ¿Qué tuvo que dejar para allá? ¿Con motivo a quién? Déjame decirte que no he ido. Estoy contentísima y ansiosa porque eso no solamente es para cubrir el Mundial, sino también me va a servir como aprendizaje para conocer otras culturas. O sea que me dicen, Wilson, que si tú vas no vuelves porque son las mujeres más lindas, aparte de las cibaeñas. Bueno, desde ya yo voy a hacer lo contrario a mucha gente. Y tú vas a dar una cobertura del Mundial. Y ya yo te estoy dando la cobertura a ti. Te estoy poniendo la manera positiva. Te estoy agradeciendo por representar los cibaeños. Y te estoy agradeciendo que tú como una mujer luchadora, estás como un caballo, sin mirar para los lados, sin mirar atrás. Que crees en tus sueños, pero tú no te asentás. Tú vas detrás de esos sueños. Muchísimas gracias por eso. Gracias, Wilson. A ti, gracias por esas palabras. Y yo sé que también Nelson Javier ha sido un padrino para mí porque siempre me orienta, me ayuda, me da consejos. Y me apoya en todo lo que hago. Y realmente me siento muy contenta, muy agradecida. Porque el saber que mucha gente como ustedes me apoya y me sigue y apuesta a mí, me da fuerza para seguir adelante. Como tú dices, amor a caballo, los haters están en su casa, andanme escribiendo. Sin embargo, no estoy trabajando. Los haters son parte de esto. Bueno, me voy a despedir. Vamos a mandarle un saludo especial a mí. Donde quiera que esté Miquel o Bermúdez, llámelo, escríbelo un texto y dígale que yo le estoy mandando. Decía mi abuela, muchacho, mierda. Dígale a Miquel o Bermúdez, donde quiera que esté, que yo le mando un saludo muy especial, igual Laura Bonelli. Claro que sí, Miquel, haciendo historia, imponiéndose en Santiago, ayudando al deporte, apoyando al deporte y apoyando a los niños. Como tú lo ves, mira allá, mira allá, mira eso, mira eso, mira cómo está Ángel Núñez con los niños, enseñándole a donquear. Eso es lo que queremos, dejar de que la gente, de que los niños se distraigan con drogas, con malos ejemplos. Lo que tenemos es eso, enseñarle a los niños que el deporte es salud. Y el 7 de junio, todo el mundo debe de ir a la Arena del Cibao, el día inaugural de la Liga Nacional de Valencia, donde los campeones vamos a retener la corona. Bueno, así es, señores, cuando son justamente las 8.47 de la noche de hoy viernes. Todo esto usted lo ve mañana en los periódicos, pero hoy lo vio completamente en vivo en Buena Noche. Por algo somos el Soberano. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Buena Noche, Buena Noche, Buena Noche, Buen Boito, Buena Noche, ¡Lá, lá, 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 está bueno! ¡Mirica, la hacemos de ellos, buena noche!